La señora Yulisa Vidal, visiblemente molesta, se refirió a esta situación, calificando de un abuso lo que les está ocurriendo actualmente y culpando a las personas encargadas de la distribución del preciado líquido, los cuales, según afirman, se han desligado de esa situación. Necesito algo, necesito que se... ¿Cómo que se dice? Se resuelva ese problema. Nada exactamente, nadie dice por qué nos llegan y por qué nos las mandan, nada, nada. Yo no he recibido ninguna respuesta de nada. Yo compro el agua a un hombre de ahí abajo que vende agua, pero a veces uno no tiene que comprarla. En ese sentido, el señor Virginio Martínez también manifestó su inconformidad por la falta de agua, alegando que es injusto tener que tomar de lo que consiguen para comer, para comprar agua. En la zona de Pacabo, en ninguna zona aquí en Cañavito, solo la parte de abajo que le llega un chín de agua. No sé, ¿curpa de quién? Porque no puedo decirlo. Yo ahí dejaré un chín de agua con la bombita porque estoy en la calle, pero la otra gente no. Tengo que estarle dando agua al que viene para su cubetita de agua porque no le puedo dar. Y esa es la situación aquí, todo el mundo comprando agua. Dicen que es necesario que se intervenga esa zona para tener conocimiento de lo que está pasando, porque es difícil la situación pagando casi 100 pesos por un tanque de agua. Tenemos como alrededor de cuatro meses, la mayoría, que no recibimos el agua, que estamos comprando. A veces tenemos que comprar 400, 500 pesos de agua para poder lavar. Tenemos niños, vivimos en una calle donde no tiene tarbia, donde el sucio es más, todavía más grande, el polvo. Y estamos pasando por esa situación del agua, donde no podemos casi manejarnos bien. Los baños, imagínense un baño sin agua, es difícil la situación. Que estamos secos, según se ven que están esas sedes de polvo, aquí están nuestras casas, podían sucio, aquí no hay que llegar una gota de agua. Que esa oficina había que quitarla y ahí lo que vienen a cobrar cheques. Que mi propio, la calle aquí, mi propio hermano no está por un tubo si está dañado, porque él dice que le pagan su cuarto todos los meses. Y el encargado que abre la llave, me dijo que él abre la llave un chin y llega agua a su casa. Entonces lo que vivimos por aquí arriba es perro.